En México no hay autoritarismo, está prohibido prohibir, todo es voluntario, lo más importante es la libertad y cada quien debe de asumir su responsabilidad. ¿Qué es lo que se ha venido recomendando? Cuidar la sana distancia, el no hacer actos masivos, el cuidarnos incluso hasta de reuniones familiares, cuando participan muchas personas, eso básicamente. ¿Usted va a usar el cubrebocas? No, no. Ahora ya además, de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya no contagio. Pero en este mismo espacio el doctor Gandel ha reiterado también que a pesar de que inclusive ya las personas vacunadas tendrían que usar el cubrebocas, aún así usted no lo va a usar. No, no. Y respeto mucho al doctor Gandel y es muy buen médico y ha ayudado mucho para conducir este proceso. ¡Gracias!